Llevo la vida por bandera y no me dejaré engañar Estoy sentado aquí en la puerta y no me canso de esperar Estoy aquí desde el puto principio, soy el que dice cuál será el final Hacía mil años que estaba de vuelta cuando echaste a andar Voy arrimando brasas a mis pies mientras te espero aquí Contando las virutas de un bastón que me he hecho pa' medir Alguna espalda que se torcerá, algunos pasos que no volverán A ver enteros esos derroteros que se caen sin más Que no verá que aflojen esta vez Todos los ases que en la manga va a guardar Que no será sino de obedecer A manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren Sigo las huellas que me llevan siempre al callejón de atrás Piso la nieve que arde en las aceras que nunca verás Lo que me sale de la calavera de las dos tibias que tiene detrás Humo que sale de las huellas de los que aceleran más Que no verán que aflojen esta vez Todos los ases que en la manga va a guardar Que no serán sino de obedecer O a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren O a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren No.